Buenas gente como están? Estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para mañana 15 de septiembre Tenemos inicio sesión consecutivo en el día 4 con estas recompensas Luego tenemos el Elysian Check-In, iniciando sesión podemos reclamar esta recompensa Y recargando diamantes podemos reclamar esta recompensa Luego tenemos la tienda sagrada, aquí podemos comprar alguno de estos materiales con emblema sagrado Luego tenemos Frisbee, aquí podemos obtener alguna de estas recompensas realizando giros de Frisbee Y realizando cierta cantidad de giros de Frisbee podemos obtener alguna de estas recompensas objetivo Luego tenemos la clasificación de puntos, aquí realizando giros de Frisbee podemos obtener puntos Y realizando 7000 puntos podemos ingresar en la clasificación y obtener alguna de estas recompensas Luego tenemos las actividades, realizando estas actividades podemos obtener alguna de estas recompensas El consumible, gastando diamantes podemos obtener alguna de estas recompensas el de recarga, recargando diamantes podemos obtener alguna de estas recompensas y puntos totales, también recargando diamantes podemos obtener alguna de estas recompensas luego tenemos premios de puntuación, realizando estas misiones podemos obtener puntos y dependiendo de los puntos que realicen pueden obtener alguna de estas recompensas luego tenemos objetivos de fuegos artificiales, encendiendo fuegos artificiales pueden obtener alguna de estas recompensas Y si el servidor enciende cierta cantidad de fuegos artificiales pueden obtener las recompensas en la parte inferior. Luego tenemos las actividades, realizando estas actividades podemos obtener alguna de estas recompensas. El consumible gastando diamantes podemos obtener alguna de estas recompensas. El de recarga, recargando diamantes podemos obtener alguna de estas recompensas. Y zona de descuento también recargando diamantes podemos obtener alguna de estas recompensas. Luego tenemos fuegos artificiales, recuerden que es el último día del evento. Aquí encendiendo fuegos artificiales pueden obtener alguna de estas recompensas. Luego tenemos las actividades del shine, realizando estas actividades podemos obtener ficha de santuario. El consumible gastando diamantes también podemos obtener ficha de santuario. El de recarga, recargando diamantes podemos obtener ficha de santuario. Y puntos totales recargando diamantes podemos obtener alguna de estas recompensas. Y luego tenemos la tienda, aquí podemos comprar algunos de estos materiales con ficha de santuario. Así que bueno gente, eso es todo lo que viene para mañana 15 de septiembre. Cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario. Y nada, nos vemos, chao chao.